Para mí ha sido una oportunidad bastante grande porque me permitía entrar a una universidad que te ofrece muchas oportunidades y realmente si las puedes aprovechar todas pues no te da muchas salidas en el futuro. Yo realmente tuve mucha suerte porque pude elegir la universidad a la que quería ir y viendo el programa de estudios del CEU, viendo todas luego las prácticas que se podían hacer, todas las becas internas y todo, me decanté por esta universidad. Yo consideré que la educación sería mejor y realmente te da muchas oportunidades luego al salir porque si haces muy buenas prácticas, luego pues realmente también puedes elegir donde trabajar en un futuro. Ya llevan buenos momentos, muchas amistades, también profesores, porque quieras que no, tener un profesor que hace lo que le gusta, hace que a ti te guste eso también. Y son tanto los alumnos como los profesores gente que siempre deja un pozo en tu vida y que realmente luego cuando miras hacia atrás ves los buenos momentos que has pasado en la universidad. Gracias. 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 Gracias.